Hombre, obviamente en el mundo de la moda, o sea, como en el mundo en general sigue habiendo machismo, pues en el mundo de la moda incluso más. Porque al final es donde la mujer es más utilizada. ¿Desigualdad entre hombres y mujeres? Pues sí, obviamente. Obviamente siempre va a ser, siempre hay muchos casos, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano somos azafatas todas, no hay azafatos. En otros, por ejemplo, en el Bernabéu sí casi chicos de azafatos. Otro ejemplo puede ser en el Open de Tenis, ahora aquí que se está celebrando. Puedes ver cómo, por ejemplo, las mujeres son las que tienen el primer contacto con lo que sería el cliente. La mujer es la que te pregunta si quieres algo para beber, si está todo bien, mientras que el hombre es el que te retira el plato. ¿Por qué? Porque es dinero. Es dinero fácil. Y si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Condiciones laborales, pues a lo mejor, a ver, he estado trabajando 15 horas seguidas, 10 días seguidos. He estado pues con tacones muy altos muchas horas, he estado con escotes muy pronunciados, faldas muy cortas. Lo que te he dicho es que si no lo haces tú, lo va a hacer otra. Pues a ver, date cuenta que muchas veces en el mundo de la moda al final eres el cuerpo que luce el vestido, que la gente se supone que tiene que fijarse en el vestido y por eso piden unas ciertas medidas, para que tú no seas una cosa espléndida de mirar. Y luego también, obviamente, en el mundo de la záfata, por decirlo así, sí que te plantan ahí y eres imagen. Obviamente eres un objeto. Muchas veces no tienes función que realizar. Es que, a ver, yo sí que, claro, tú es que no puedes tener mala cara. En ningún momento puedes poner una mala cara. O sea, a ver, por poder puedes, pero no debes poner mala cara. Entonces, utilizada, obviamente. O sea, yo sé amigas que han cogido y les han tocado el culo y ¿qué haces? O sea, obviamente tienes que te enfadas, pero, o sea, no puedes, pero te enfadas. En trabajo es que sí y en trabajo es que no. O sea, que no siempre tienes el mismo jefe. O sea, tú vas cambiando de jefes, entonces vas cambiando de ámbitos en el que estás trabajando. Tú no es como un trabajo normal, fijo, en el que estás todos los días en el mismo sitio y te llegas a tener confianza con el jefe, confianza con la gente que está alrededor tuyo, tú estás cada día en un sitio y cada día tienes una persona nueva. Entonces, te puedes encontrar a alguien que esté muy por ti o, como te he dicho antes, estamos en un mundo machista y hay gente que sea machista y que no te vaya a dudar. Que eres eso, eres un objeto, un trozo de carne que está ahí para lo que estás. No es que las chicas tengamos que tomar conciencia, es que la gente que contrata a las chicas es la que tiene que tomar conciencia, porque la chica va a coger el trabajo y luego se va a dar cuenta de lo que es cuando llega ahí. Que luego se puede ir. Pero es que ya es dinero perdido. O sea, es que lo que te he dicho, se paga muy bien también por lo que es. Hombre, el problema ya de base es lo que te he dicho antes. Estamos en un mundo machista. El problema es de base. Pero es que las chicas no podemos hacer nada frente a eso. Es lo que te he dicho, si no cojo yo ese trabajo, lo coge otra. Y ya, yo me entero de cómo es ese trabajo cuando llego al sitio. Cuando ya me encuentro en situación y no nada más llegar, sino cuando ya estoy viendo cómo está transcurriendo todo. El problema principal no es nuestro. El problema principal es en quien nos contrata a nosotras. Que vea que no somos ese trozo de carne que ellos creen que somos. Gracias. 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 Gracias.